Aquí nos encontramos para Big Youtuber Ya en las canchas del Estadio Simeón Bagaña Una pequeña entrada En lo que es el partido hoy por la tarde Entre Aonso Deportivo y Club Deportivo Dragón Están los muchachos de la Reserva Juegándose un pequeño entrenamiento Otro video señores de Big Youtuber Aquí estamos en el Estadio Así se encuentra el Estadio Amigos de Big El Estadio de Guachapagres Deportivo, Ocho Deportivo y Dragón Los personajes de la Ferretería Magaña En algunas palabras Don Magaña Para el canal Big Youtuber Dice El Mero Mero El Señor de la Ferretería Magaña Así cualquier cosa Patineles de construcción Eléctricos Ellos pueden preguntar El Forretería Magaña Están las figuras de la Ferretería Están las figuras de la Ferretería Magaña Están las figuras de la Ferretería Magaña El Amigo de la Ferretería Magaña El Amigo de la Ferretería Magaña El Amigo de la Ferretería Magaña Y que agendamos que el Estadio Este es un pequeño consecito Adelante de todos ¡The Encuentro! Marcos produca El Amigo de la Ferretería Magaña Te namely Este es nuestro FC Deportivo de A park En la Ciudad de Guadapane Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.